La barba cerrada siempre lo acompaña, en fiesta del antro, champaña, tomando y gozando Los de mi red baron pisando, playera, Versailles, el cinto italiano y el ente está ahumado Manda apresimiendo en que gasta el dinero, en un corbetnero lo miran bien contento La barba cerrada siempre lo acompaña, en fiesta del antro, champaña, tomando y gozando Los de mi red baron pisando, playera, Versailles, el cinto italiano y el ente está ahumado